Un hombre que fue requerido por la Policía Municipal de Purépero, tras agredir físicamente a su pareja, fue localizado muerto ahorcado con su propia playera en el área de Barandilla. Según se pudo confirmar con autoridades policiales, fue anoche cuando el personal de la Fiscalía General del Estado recibió el reporte por parte de la policía local sobre un masculino fallecido en las instalaciones de resguardo preventivo, por lo que los agentes de investigación acudieron a la calle Emiliano Zapata, número 1600 de la colonia Lázaro Cárdenas, donde se ubican las oficinas de seguridad pública municipal, y en el área de Barandilla hallaron suspendido al susodicho, con una playera gris atada al cuello y el otro extremo, amarrado a un barrote de la puerta de acceso al cubículo de seguridad. El oroxisto fue identificado como Ricardo, de 31 años de edad, quien momentos antes había sido asegurado por la policía, a petición de su esposa, ya que la agredió física y verbalmente. Ante lo ocurrido, el personal de la Fiscalía ha comenzado las respectivas averiguaciones para esclarecer los hechos, debido a que familiares y amigos del fallecido señalan a los policías municipales de ser los responsables de la muerte de Ricardo, informó Parred 113 en Luzma Cervantes.